Bendiciones familia, les saluda Bobby House desde los estados. Como muchos saben, en el 2016 hice una gira promocional de sex shows en Costa Rica. Me vi involucrado en un caso legal de tráfico de drogas y no podía salir del país durante dos años. Estaba preso en el paraíso. Conocí a muchos hermanos con los que hice música como Razzmanuev, Jafavio, Los Caloa, Rafa Pico, Nacho Paez de Coco Funca y a mi hermano y productor Costa Rebelo. Así nació Wallava Vibes, mi nuevo EP, una colección de temas que escribí y fueron producidos mientras esperaba la decisión del juez en Puerto Viejo de Limón. Ya salieron tres sencillos que puedas escuchar en Spotify, Tear No Pen con Rafa Pico, The Wild con Jafavio y Wallava Vibes en el Rise of Britain. Los invito el próximo viernes 24 de mayo a chequear el EP completo y el video oficial. Gracias especiales a toda la familia tica por hacerme sentir como en casa. Pura Vida está Hustle Wallava Vibes.